Sí, bueno, estamos pensando, una de las cosas que también se habló en esta reunión es que vamos a tener que convivir con el virus al menos unos 10 o 12 meses. Esto significa que vamos a tener que pasar un verano en donde la gente en general no se va a poder movilizar, porque mucha gente no solo se iba de vacaciones, sino que muchos se iban a visitar familiares a otros lugares. Eso quizás este año no se va a dar en este verano, entonces tenemos que tratar de prepararnos para que podamos compartir los espacios al aire libre que tenemos. Así que bueno, en esto ya tenemos un proyecto de una ciclovía que era para el próximo año, pero bueno, la hemos adelantado pensando en que vamos a necesitar ordenar los espacios para poder compartirlos entre toda la sociedad. Así que por esto vamos a realizar una obra de ciclovía que va a estar entre el puente carretero viejo, digamos, de la calle Jerónimo del Barco y el predio del Festival de Falcón en el Agua. Así que bueno, es una ciclovía con unos delimitadores, eso va a organizar también el sistema de estacionamiento y de la circulación de las personas que caminan y las personas que andan en bicicleta para que sea menos peligroso. Y bueno, al final también vamos a armar un gimnasio al aire libre como el que está en el sector oeste. Así que bueno, la verdad que es una obra que creemos que va a ser muy importante para poder disfrutar, aunque no podamos viajar a otro lado, pero por lo menos poder salir a caminar y disfrutar de los espacios que tengamos dentro de la ciudad. ¿Obra que comienza cuándo, Ricardo? El lunes, si Dios me diante, si el tiempo nos acompaña, el lunes estamos empezando esa obra y también estamos empezando la pavimentación de la calle Sarmiento en el corredor oeste, es decir, desde la calle Buenos Aires hasta la calle Jerónimo del Barco. Otra de las horas, Ricardo, a futuro, es la construcción de una plaza, ¿puede ser? Sí, tenemos un espacio verde que en ese lugar hasta había sido dejado para realizar una plaza, así que bueno, vamos a estar realizando una pequeña intervención en ese lugar que tiene que ver con bancos, con iluminación y con algunos juegos, a efecto de que podamos tener una nueva plaza también, pensando en esto de la necesidad de tener espacios verdes, sería la número 11 que tendríamos en el ámbito de la ciudad. ¿Estaría ubicada en qué sector? En el barrio de la Estanzuela, en el barrio de la Estanzuela. Quería aprovechar para informarles que el día viernes va a ser liberada la calle San Luis, que ha sido pavimentada y que se ha hecho la obra de cloaca, así que bueno, los vecinos ya el próximo, a partir del próximo sábado a la mañana ya van a poder utilizar esa calle.